Para que tanta riqueza Para que el maldito orgullo Para que si con la muerte Nada se lleva del mundo Tan solo un cajón barato Nos llevamos cada uno Así sea tarde o temprano A todos nos llega el turno Por eso yo he decidido Gastar lo poco que tengo Antes que llegue la muerte Y ya no me alcance el tiempo Para que tenerlo todo Amor, orgullo y dinero Si los pobres y los ricos Vamos para el mismo hueco Tan solo llevas lo que gozas Y lo que dejas Pasa a otro dueño En trago mujeres y amigos Lo que tengo yo me gasto Pues no me pego de nada Si al mundo vine de paso Tan solo un cajón barato Nos llevamos cada uno Así sea tarde o temprano A todos nos llega el turno Por eso yo he decidido Gastar lo poco que tengo Antes que llegue la muerte Y ya no me alcance el tiempo Para que tenerlo todo Amor, orgullo y dinero Si los pobres y los ricos Si los pobres y los ricos Vamos para el mismo hueco Tan solo llevas lo que gozas Y lo que dejas Y lo que dejas Pasa a otro dueño Por eso yo he decidido Gastar lo poco que tengo Antes que llegue la muerte Y ya no me alcance el tiempo Para que tenerlo todo Amor, orgullo y dinero Si los pobres y los ricos Vamos para el mismo hueco Tan solo llevas lo que gozas Y lo que dejas Pasa a otro dueño Música 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 Música